Preocupados se encuentran los habitantes del barrio El Boston y sectores cercanos por la imprudencia de muchos jóvenes, en su mayoría menores de edad, quienes arriesgan su vida colgándose los vehículos pesados para viajar a otras ciudades. Ante esta situación, las autoridades manifestaron que ejercerán control y a su vez hicieron un llamado a los padres de familia. Nos enteramos de la situación, dos aspectos importantes a referenciar en este caso importante. El primero, la llamada a los padres de familia, porque en su gran mayoría son jóvenes, menores de edad, que están emigrando de la ciudad por el tema de las barras, hinchas, del equipo nacional y América. Entonces ya se coordinó con entidades de tránsito municipales y con tránsito de la Policía Nacional para que en las vías y en los principales correos viales nacionales tengamos el control de esta actividad. Asimismo, la policía hizo un llamado a los conductores de estos vehículos para que den aviso de inmediato a las autoridades. Bueno, los conductores tratar de estar pendientes siempre cuando aborden a estas personas y comunicarse inmediatamente a nuestra línea de emergencia 123, numeral 767 de Policía Carreteras para que también nos pongamos en conocimiento del tema y podamos actuar oportunamente. Con cada fecha del fútbol colombiano, cientos de hinchas salen a las carreteras del país a arriesgar su vida viajando como polizones en carros de carga. La mayoría de estos jóvenes lo hacen para trasladarse hacia otras ciudades y ver jugar a su equipo favorito sin importarles al peligro al que están expuestos. Diferentes riesgos se corren desde una caída, cualquier situación, ningún tipo de seguridad se evidencia por parte de estas personas. Entonces el llamado es a la conciencia también para que no ejerzcamos estas actividades y de pronto nos vemos inmersos en un accidente de mucha más fatalidad. Esta clase de imprudencia ya ha presentado varios accidentes fatales en otras partes del país.